Buenos días a todos, la verdad que es un placer siempre poder recibir esta grata sorpresa y visita a nivel internacional de un partido amistoso de volei, del equipo de la selección misionera en este caso, enfrentándose a un equipo de los Estados Unidos, de la ciudad de Georgia, el equipo se llama Las Águilas. Así que sí, una experiencia espectacular, sobre todo para nuestras chicas, que van a estar jugando, para el público, para los profesores, porque también ese día va a haber una clínica acá en Liturén, justamente alrededor de las 18 horas, con profesores, dirigentes, eso es muy enriquecedor para todo el ambiente del volei de nuestra ciudad. Y recordemos entonces, para los interesados que quieran asistir, fecha y horario. Sí, el partido de fondo va aproximadamente a las 21 horas, el día 13 de junio, en el Polideportivo Municipal. Previamente habrá varios partidos preliminares, así que desde muy temprano pueden asistir. La entrada va a ser gratuita, pero el que quiera colaborar con un alimento no pedecedero, para poder después distribuir en distintos merenderos en nuestra localidad. Será bienvenido. Y bueno, las actividades deportivas siguen. Ayer fue el torneo de taekwondo, triple frontera, ¿es así? Sí, un evento que viene realizándose hace muchísimos años, con un total éxito, ¿no? De tres países, Paraguay, Argentina y Brasil, un torneo que se suele llamar triple frontera, o tres fronteras en este caso. Salió un éxito, ¿no? Ustedes vieron ayer lo que fue el público, la gente desde muy chiquito, en todas las categorías, de todas las edades, tanto nenas como varones. Así que muy lindo, ¿no? Un evento espectacular, donde todos salen contentos, todos salen ganadores. Así que sí, estamos agradecidos al maestro Hugo Illovani, que fue el organizador en este caso, con la presencia del presidente de la asociación argentina, el profesor Cinsay Galarraga. Así que sí, un éxito total fue. Director, y hay muy buenas noticias, pero tengamos el espacio para que la comentes vos. Sí, en estos días estamos gestionando, ¿no? Todavía no es el 100%, pero sí un 99%, de que se realice en nuestra localidad los días 28 y 29 de julio un torneo nacional de hockey. Así que es algo espectacular. De la categoría máster, que ahora nos estarán diciendo de qué edad, pero sí está prácticamente confirmado. Y para el mes de octubre también otro nacional de hockey, en este caso de Mamis, más 55. Así que son eventos muy importantes para nuestra ciudad. Hay que empezar a preparar las plazas hoteleras, todo listo para que se arranque el torneo. Sí, porque cada delegación trae más de 20 personas, multiplicando por la cantidad de equipos, también vendrán de misiones. También van a poder jugar las chicas de Guazú, así que eso también es importante. Así que sí, a prepararse en todo sentido. Espero que se concrete ese 1% que falta. La verdad, la verdad no. Justamente ayer, esta semana, vienen para anunciar los Juegos Misioneros, también, que va a empezar en junio. Así que ahí vendrán los del Ministerio de Deportes de la provincia y ya estaremos confirmando si se concreta o no en nuestra ciudad. ¡Gracias!